Estoy en Barranquilla hace un año, mi mujer, su compañía, ya trabaja en una compañía italiana, la trasladaron para Barranquilla y por ende yo me fui con ella. Dios mío, me voy contigo, esto es un paso de fe y Dios me ha respaldado impresionante. Alejita es muy deportista, entonces el plan en la casa es hacer deporte también, o al mar, hacer deporte, lo que sea, es un plan que disfrutamos un montón. Hoy día tengo una fundación que se llama Teatro Enquilla, donde llevo las mejores obras de teatro, las mejores comedias, los mejores stand-up comedy a la ciudad. Con una regularidad de cada dos meses hay un evento que se hace por medio de Teatro Enquilla. Hace parte de un sueño que siempre tuve de poder llevar a mi tierra lo mejor de la ciudad donde vivo, donde vivían hasta hace un año, devolverle un poco a mi ciudad lo que me ha dado, devolverle a la vida, un poco todo lo que yo he aprendido. Pedro logró sacar adelante su propio show teatral, con el que está de gira por Colombia y regresa a Bogotá con Vacílate mi llave en el Teatro Santa Fe el próximo 17 de octubre. Por fin mi show, por fin mi stand-up, que llevaba cinco, casi seis años. Las personas que me conocen saben la lora que yo había dado con mi show y que este año sí, que este año sí. Esto es un stand-up muy divertido, es un stand-up, como te dije, de vivencias personales y laborales. Yo tenía una mamá muy jocosa, muy coloquial, muy costeña ella y salía con unas vainas supremamente divertidas. Entonces yo escribía todas esas vainas y muchas cosas que me pasaron en la televisión también. Yo escribía todas esas vainas y las recordaba mucho. Yo decía, esto da mucha risa. Yo soy muy inquieto, yo estudié esto, yo soy especializado en temas de comedia, en el clown y todo el tema. Soy llave de gato y nos unimos en un momento de la vida con un tipo supremamente talentoso. Quería yo estar bastante activo en las redes porque de alguna manera es mi canal. Entonces nosotros tratamos de recrear nuestra cotidianidad. Y hoy trato, creo que he vuelto a mi costeñidad. Creo que he vuelto a mi costeñidad. Cuando yo estaba acá en Bogotá, me alejé de mi costeñidad. ¿Verdad? Como para encajar un poco con la industria y con la evolución de la industria. Porque no, 100% que me tuviese en cuenta y que me diera mi perfil como para otras cosas. Al llegar a Barranquilla me encuentro con algo completamente distinto. Y mi raíz y mi costeñidad han sido las que me han llevado, ¿verdad? Como a tener todo este despliegue en redes. Pasa el tiempo volando. Mi hijo es un man bello, hermoso. Es un tipo noble, cariñoso, amoroso, sensible. Es un tipo que expresa sus emociones. Es un tipo alegre. Es un man con el que tengo una relación bastante particular. Donde el humor... Él vive en Estados Unidos, él vive en Miami. Estuvo conmigo año y medio. Después me separé de su mamá. En ese año y medio, por supuesto que lo lidiaba todo el tiempo. Y la conexión fue gigante. Todas las vacaciones nos vemos. Pedro, tú eres espectacular. Yo lo sigo a él en redes. Es tan creativo. Le salen las cosas tan naturales. Y sí, tiene toda la razón. Es que nosotros en la costa sí dominamos bien el idioma. No. ¿Tiene el idioma? No, sí. Porque aquí le dicen y que pon que torta al pudín. ¿Cómo traduces cake? Pudín. No, me acuerdo. Pudín. Espérate. Al abanico le dicen que ventilador. ¿Obvio? En algunas zonas del país, al cuarto le dicen que la pieza. Sí, habitación también. Pues depende de la persona con la que te metas. ¿A dónde lo mandan para el cuarto o para la pieza? A la abundancia le dicen que un montón. A cuchiplén. Eso se dice a cuchiplén. Y cuando un lugar está so crowded. Al bombillo le dicen bombillo. Eso es un foco. Eso es un foco. Prenda el foco. Ay, espérate. A la... ¿A qué? ¿Cómo se llama? A la mecha. ¿Cómo se llama? Voy a mechar el trapero. El trapero. ¿Cómo se llama mecha? ¿Trapeador o trapero? No, señor, se llama la mecha, mi amor. Está está más loca cada día. Entonces, Peter, me parece espectacular tu... Peter. Tu cosián firulo, tu stand-up comedy. De verdad, creo que te iré a ver. Oye, sí. Me parece muy bacán. Vacílate la millave. Vacílate la millave. Sí, me encanta. Se me parece costeño. Óyeme. Me veo muy emocionada. A mí es que me cae muy bien, Pedriche. A mí también me cae muy bien el tema. Es espectacular. Un gran actor que creo que debían darle otras oportunidades. Oye, y recuerden que... La oportunidad de hacer personajes distintos como el Milo Moro. Claro, y recuerden que él estuvo un tiempo hace muchos años viviendo en Argentina estudiando clown. ¿No acuerdas? No, no, no. Este man se ha tomado muy en serio su carrera. El man ha hecho cosas muy bacanas, de verdad. Ahora, viviendo en Barranquilla, bueno, pues allá está el amorcito. Sí. Pero te queremos volver a ver en novelas, producciones, en series, en de todo, porque tú eres fantástico. Bueno, igual está haciendo una labor importante en su ciudad. ¡Muy! De llevar a todos este tipo de espectáculos, la Fundación, Teatro en Quichas. Muy chévere. Bueno, que lleve también otras obras, no solamente está nada. Bueno, que mueva el arte y el teatro. Felicitaciones en todo caso para nuestro querido Pedriche y don Pedro Palacio. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!